Y bueno, y aquí estamos haciéndole frente a la mala onda, no voy a decir la cuarentena porque la mala onda había ya desde antes la cuarentena y ya había mala onda, así que a la mala onda en general, pre-cuarentena, durante la cuarentena y post-cuarentena, a la mala onda en general hay que ponerle buena onda, como decías, el antídoto, bueno, la risa es el antídoto para todo lo otro malo que anda dando vuelta. Sí, y bueno, y por ahí te dicen, y vos todas las tardes te reís y hacés con dinamismo y dices, yo no tenés problema. No, el problema están ahí en la puerta, como en el caso de los artistas, qué difícil la situación actual, Coto, de los artistas y de sus producciones y no solamente los artistas que, como en el caso de La Mona, viste, de que fue el caso más resonante, sino que todo tipo de artistas la están pasando bastante complicado, ¿no? Sí, el tema es que los grandes artistas, los famosos, los que la gente sabe que convocan multitudes, la gente siempre prejuzga y ahí nomás tira el comentario liviano. Justamente ayer puse un posteo de con qué facilidad la gente comenta sin saber, que cada vez está más de moda el hablar sin saber. Sí. No sé si te acuerdas cuando Abel Pinto, cuando, no Abel Pinto, sino salió la noticia de que Abel Pinto cobró a matar plata en la Rioja y le dijeron, no, con esa plata nos compramos una ambulancia. Claro. Y la gente salió a atacarlo a Abel Pinto. Sí. Este, y no es verdad, o sea, le dijeron tantas cosas y nunca tuvo la oportunidad de defenderse Abel, este, y la gente cree que los artistas famosos le levantan con palas y ellos no saben que no son un artista, son una empresa. Una empresa con 30, 40 personas que trabajan con riesgos, con seguros de vida, seguros de accidentes, seguros de un montón de cosas, de equipos técnicos. O sea, si Luis Miguel viene a tocar a Argentina y cobra, ponele, 800 mil dólares, la gente cree que los 800 mil dólares van a parar al bolsillo de Luis Miguel. Claro. Ese es el error. Quizá vayan al bolsillo del 200 mil, o sea, un 25%. El resto es gasto, inversión y sueldo y seguro y toda la mar en coche para que el espectáculo sea de primer nivel mundial. O sea, tampoco estás pagando esa plata, ese valor de entrada para ver a cualquiera. Claro. A mí al costo lo puedes ver por 300, 500 pesos, pero si Luis Miguel te cobra 5 mil es porque lo vale, lo vale. Este, por la producción. No, no, no voy a lo artístico. No nos podemos comparar porque yo soy humorista y él es cantante. Aparte le es un grosso. Sí. Es indiscutible. Pero la gente generalmente ve una parte, no ve, no ve el sacrificio, no ve el... Yo hablaba con colegas que, no los voy a nombrar, pero son todos estos conocidos que van a todos los festivales. Y están preocupados porque ellos hace tres meses que están pagando los sueldos, sueldos de 50 personas, multipliquemos, hagamos un... Mire, yo soy contador, así que a mí me gusta hacer los cálculos y ahí hablar con el número hecho. 30 personas. Supongamos un sueldo promedio, 20 mil pesos. Sí. Que no es ni mucho ni poco. Tres por dos, seis. Seiscientos mil pesos cada mes de sueldo. Sí. Sin generar ningún show. Después de seguro, los seguros de vida de los vehículos, ellos tienen camiones, colectivos, los seguros de técnico por si se les quema una consola que vale 100 mil dólares. Y ponele que tengan un millón de pesos de gasto por mes. Sí. Y lo costearon sin tener un ingreso. Y bueno, está bien, ellos aguantan, pero no se puede aguantar toda la vida pagando sueldo y todo si no generan ingresos. El cash riesgo en realidad es el artista que es la empresa. Claro. Vos hablabas de la Mona Jiménez. Sí. Es una empresa. Claro. El empresario gana más que el empleado. Eso es una ley de la actividad privada. Sí. Porque el cash riesgo... Vos tienes un kiosco y contrata un empleado. El cash riesgo es el dueño del kiosco. El empleado, como mucho, arriesga quedarse sin trabajo. Pero el dueño del kiosco arriesga la inversión, el stock, un montón de cosas. Entonces, todo en función es una contraprestación a lo que das. Lo que genera la Mona, si esos mismos empleados estuvieran en otra empresa, no trabajarían tanto como trabajan cuando están con la Mona. En el caso de la Mona. Claro, sí. Más vale. Entonces, todo es tan difícil de verlo, de los números. Y aquí no hay culpables. O sea, digo, la gente empieza a atacar al gobierno, al no gobierno, a la contra, a la oposición, a los médicos, a los sanitaristas, a los economistas. Aquí la culpa es del coronavirus, nada más. Claro. Sí, 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 sí. Bueno. Y a todo esto hay que ponerle risas y hay que ponerle humor. Y ahí estamos los artistas. Y ahí estamos los artistas. Y ahí está el antídoto. Y bueno, pero así como vos, yo, estamos con eso en la cabeza y en nuestro bolsillo. Encima los artistas tenemos que salir a cantar, a tocar un instrumento, a hacer reír. Dejando a un costado todos esos problemas y llegarle a la gente como corresponde. Bien, con humor, con alegría y decirle, vamos que se puede, vamos a salir de esta. Estamos con el agua hasta el cuello, pero todavía está hasta el cuello. O sea, tenemos todavía para respirar. Vamos, vamos que se puede. Y salimos. Y allá vamos los artistas. Y allá voy a hacer esta transmisión del sábado desde 12 horas continua para festejar el Día del Padre dignamente, con alegría. Haciendo de cuenta que sí, estamos en cuarentena, encerrados, pero igual, o sea, se le puede buscar la vuelta. No todo es malo porque estemos encerrados. Exacto. Bueno, contanos un poco cómo va a ser a través de dónde te puede ver la gente. Realmente, sabemos que vas a hacer 12 horas en vivo y a pura risa con todos tus personajes. Vas a charlar con la gente, lo vas a ir presentando de a poco. Vas a tener otro tipo de invitados. Contanos un poco. Bueno, la transmisión es por Facebook. Yo, mi Facebook es Marcelo El Coto. En ese perfil mío va a ir la transmisión en vivo desde las 12 del mediodía del sábado hasta las 12 de la noche del mismo día, porque a las 12 de la noche ya pasa a ser domingo y arranca el Día del Padre y ahí termina la transmisión. Claro. Durante las 12 horas van a estar mis personajes, los regalos, la gente que compra entrada virtual va a tener regalos, sorteos. Las primeras 50 entradas ya tienen el regalo asegurado, o sea, que ya amortizó el valor de la entrada con el regalo que le hago a los primeros 50 que compren. Hoy ya compraron 10 personas, o sea, ya esas 10 ya tienen su regalo asegurado. Y durante las 12 horas, como te digo, sorteos, premios, mis personajes y voy interactuando con los artistas. Humoristas van a estar Ariel Tarico, Sebastián Almada, el Popo Llaveno, los Kumpas, Fernando Ramírez, que es de las huestes de Tinelli, un gran imitador. Martín Russo, que es el mejor imitador de Luis Miguel del mundo, dicho por Luis Miguel. Y de los cantantes van a estar Román Ramonda, Silvestre, Los Palmeras, el Negro Videla, el Toro Quevedo, Vinales, todos los humoristas amuchados, que son el grupo ese que yo formé de 24 humoristas. O sea, mucho humor y mucha música y mucha nostalgia. O sea, cada invitado primero, cuando se conecte y aparezca en pantalla, vamos a hablar de la fecha, del Día del Padre, qué significa para él, qué recuerdo le trae, qué anécdota tiene de su show. ¡Suscríbete al canal!